¡Ay! ¡Muy buenos días! ¡Ay! ¡No saben la corrida que me acabo de pegar para poder estar aquí con ustedes! ¡Ay, Dios! ¡Respiro! ¡Ya llegué! ¡Ya vamos a empezar! Tuve muchas cosas que hacer. Ahora, antes de estar aquí con ustedes, les pido una disculpa. Fueron siete minuticos tarde, pero aquí estoy para poder cumplir con este momento, con mis seguidores, con mi gente, con la gente que tanto, tanto ha pedido este momento. Quiero que empecemos el día con esta frase hermosa que dice Escogemos nuestras alegrías y tristezas mucho antes de experimentarlas. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos adelantado a los hechos? Uy, yo sé que eso me va a doler horrible. Yo sé que voy a entrar en una depresión. Uy, si pasara esto, me muero. Y cuando llega ese momento, nos damos cuenta que realmente no fue así. Y llevábamos meses, semanas, años, o lo que sea, sufriendo por algo que ni siquiera habíamos experimentado en ese momento. ¿Cómo que? ¿Por qué estoy llorando? ¿Cuál llorando? Estoy un poco mocosa. ¡Soy un ser humano! ¡Tengo frío! Bueno, esa era la frase. Es que porque estoy llorando. Esa era la frase de la mañana. Hoy estamos de nuevo en mi hogar, señores. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Bienvenidos todos. Bienvenidos a este espacio. A este espacio que tanto disfrutamos. Que decidimos compartir. Gracias de verdad por estar acá. Quiero saludarlos. A ver, ¿quiénes están por ahí? Ay, Vero López 192. Saluda, saludos desde Ecuador. Dice, Tumay Yasmín. Volvemos a casa. Sí, señor. ¿Por qué? Les quiero contar un poco. Ya la vida en México está empezando a retomarse. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya tuve que estar ayer, por ejemplo, en Televisa en unas pruebas de vestuario. Ya tengo que ir a pruebas de maquillaje, de peinados. Ya tenemos clases, grabaciones. Entonces, yo voy a tener que estar moviendo. Entonces, quiero que nos empecemos a acostumbrar a no solamente estar en mi casa, sino a donde yo pueda transmitir, lo voy a hacer. Entonces, si puedo desde otra ciudad, donde esté trabajando, lo que sea, lo voy a hacer. Pero quiero que estén de todas formas conmigo, que me acompañen y que disfrutemos. Aparte, también estoy planeando cosas chéveres. Por ejemplo, Es que esa música nos va a hacer llorar. Es momento de reflexión, chicos. Es momento de estar tranquilos porque ahora se nos viene una paliza monumental. ¿Ok? Entonces, primero relajémonos. Entonces, el fin de semana creo que voy a León, a Guanajuato. Entonces, les tengo sorpresas porque quiero transmitir desde un lugar hermoso, diferente. De pronto me gustaría entrenar con otra gente también para que ustedes se animen y vean otro combo de gente entrenando conmigo. Bueno, no sé. Tengo muchas ideas. Tengo muchas cosas chéveres que les quiero proponer. Y sí, voy a hacer en lo posible todo lo que esté a mi alcance para no abandonarlos, para estar con ustedes. Igual ya estoy trabajando en una sorpresa que yo sé que les va a encantar. Y es un proyecto hermoso que quiero compartir con ustedes, en el cual ustedes van a poder entrenar conmigo desde sus casas, a la hora que sea, como sea. Van a poder descargar esta aplicación y van a poder estar trabajando, entrenando conmigo desde cualquier parte del mundo. Cuando así yo ya esté grabando, estoy haciendo este proyecto, porque vuelvo y les digo, mi vida ya va a empezar a tener un poco más de normalidad. Entonces, por supuesto, como no los quiero abandonar, quiero darles la opción de que ustedes descarguen esta aplicación y puedan entrenar conmigo desde donde sea, a la hora que sea. Aunque yo esté grabando o aunque yo esté ocupada en otras cosas. Entonces, ¿listo? A ver, ¿qué necesitamos? Botellita de agua, ya lo sabemos. Toallita, toallita para alinearnos el sudor. Mancuernitas, que ya ustedes saben cómo debían haber hecho las mancuernas, ya que no es excusa no tener unas mancuernas así normales. Ustedes pueden hacer sus mancuernas con botellas con agua, con botellas llenas de piedritas, de arena, como sea. Pero quiero que igual no saquen excusas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer tren superior, pero los músculos que nos quedaron faltando, que no hicimos ayer. ¿Qué cuáles son? Tríceps, el de la dios, ¿sí? La gelatina esta que se mueve aquí. Espaldita, espaldita. Pechuguita. Ra, ra, ra. Una pechuguita ahí bien rica, bien apretadita, definida. ¿Sí? Y cardio. Cardiecito, bailongo, sabrosura. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer hoy. No, quitemos la música así porque de verdad yo también estoy como que ya suelto la lágrima. Bueno, calentamos. Les explico los cuatro primeros ejercicios y nos vamos a darle como a rata en balde. Como a cajón que no sirve. Usted ya sabe cómo es, usted ya sabe cómo funciona conmigo. Aquí no vinimos a perder el tiempo, aquí no vinimos a conversar, aquí lo que vinimos fue a entrenar. Así que no sé tú, pero yo ya estoy lista para calentar. ¡Vámonos! ¡Ah! A ver, a ver. ¿Desactivar comentarios? Sí. No quiero que nadie esté desconcentrado en otras cosas. ¡Vámonos! ¡Véa! ¡Caliente! ¡Señora Patricia volvió y me movió el lente! ¡Cerno! ¡Caliente! ¡Sí, señor! ¡Quiero que desoxide! ¡Prendan sus monitores! ¡Sí, señor! ¡Miren! ¡Suave! ¡Suave! Díganle a su cuerpo, hola, ¿cómo estás? ¡Ya es hora de activarte! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Abre! 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 Vamos a calentar, ¿sí? A sentirnos un poquito más cómodos con los movimientos. ¡Vamos! ¡Atrás! 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 ¡Uno más! ¡Adelante! 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 ¡Sef! ¡Sef! ¡Cámbialo! ¡Sef! ¡Ringuelo! ¡Estamos calentando! ¡Cámbialo! ¡Subamos las pulsaciones! ¡Sef! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Abajo! ¡Abajo! Para los que están llegando, bienvenidos, buenos días. ¡Estamos calentando! ¡Ok! ¡Zum! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia empezar este entrenamiento! ¡Regalarnos este espacio! ¡Diez segundos de Jumping Jacks! ¿Están preparados? ¡Vámonos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Estilo! ¡Adiós! ¡Vamos arriba! ¡Cámbialo! ¡Ea! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Vamos al otro lado! ¡Vamos atrás! ¡Estilo! ¡Estilo! ¡Este! ¡Gracias! ¡Cámbialo! ¡Al lado! ¡Vamos! arrojolando. Abajo. Estira. De verdad lo necesitamos. Nos espera una rutina bastante intensa. Muy bien. Sí, señor. Bueno. Señor, análisis, oído. Voy a explicar los próximos cuatro ejercicios. ¿Ok? Quiero que estén atentos. Los explico y nos vamos a hacer tres rondas de los mismos ejercicios. Perfecto. No vamos a parar. Vamos con todo. Primer ejercicio. Agarro mis mancuernas. Recuerda, se vale con botellas de agua, botellas de vino, botellas de agua ardientico, tequila, lo que tenga, pero agarre algo pesadito. Voy al piso. Pongo las mancuernas y los brazos en esta posición y llevo a los lados. Vamos a hacer 15 repeticiones de estas. ¿Ok? ¿Están preparados? Este es el primer ejercicio. Segundo ejercicio. Agarro una mancuerna. ¿Ok? Y voy atrás. Voy atrás. Y no traigo del todo. No la traigo hasta acá porque aquí ya no hay tensión. Vamos atrás. Y la traigo hasta donde sienta que todavía estoy haciendo tensión. ¿Ok? Vamos a hacer 15 repeticiones. Tercer ejercicio. Continuamos en el piso. Vamos en el piso. Vamos a nuestro ejercicio con dos mancuernas. Y bajo. Bajo. Quiero que el codo roce el cuerpo. ¿Ok? Roso. Roso. Bajo pegado el cuerpo. Vamos a hacer 20 repeticiones. Cuarto y último ejercicio de esta ronda. Cambio. ¿Qué vamos a hacer? 30 segundos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto lo vamos a hacer más rápido. ¿Ok? Durante 30 segundos. Inmediatamente hacemos 30 segundos más de jumping jacks. Rematamos con 30 segundos más. Estos son los ejercicios que vamos a hacer. Vamos a dar 3 vueltas. ¿Están preparados? Yo ya estoy lista. Yo le voy a meter power con todo. Voy a entregar mi 100. ¿Cuál es tu 100? Cuéntame cuál es tu 100. No importa si tu 100 es más arriba que el mío. No importa si tu 100 está más abajo que el mío. Lo importante es que me regales tu máxima capacidad. Que te exijas que lo disfrutes. ¿Estás preparado? Le subimos a la música y arrancamos con toda. A ver. ¿Listos? Vámonos. Ahí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos. Tres. Tres. Ay. Cuatro. Cinco. Seis. Yo, Sara, le voy a meter más power. Más pesito. Esta de veinte Esta aguanta, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos en dos tiempos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos veces más ¡Vámonos! 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 Tercer ejercicio ¿Listo? ¡Vámonos! Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez 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 más Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos Vamos Arriba Un Minuto Entero De cardio ¿Me acompañas? ¡Listo! ¡Me fui! Treinta Segundos De este ejercicio Treinta Segundos De jumping Jazz Vamos Vamos No señor A ver No me tire la toalla Estamos empezando Apenas Sí Diez Segundos Más Cinco Segundos Cámbienlo Treinta Segundos En este En este Movimiento Síganlo Síganlo No lo pare No señor Diez Segundos Cinco Segundos Descanso Tenemos diez Segundos Para descansar Primer ronda Vamos por la Segunda Listo ¿Listos? Vámonos pues Vámonos a trabajar Tríceps Preparados Me fui Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cinco Más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y vino Voy atrás ¿Estás? ¿Estás preparado? Me fui Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Bajamos en dos tiempos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Uno Dos Dos Abajamos Dios mío Si señor Agarro mi peso Preparados Me fui Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Arriba Un minuto de cardio No me dejes sola ¿Listo? Vámonos Hay Seis Treinta Segundos Y después Otros Treinta Segundos De jumping Jabs Hay Seis Quince Segundos Poseenlo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cámbienlo Treinta Segundos Quiero Quiero que lo disfrute Quiero que lo goce Diez Segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Sacuda Disfrute Hidratas Ya tenemos diez segundos Arrancamos la tercera vuelta Ah Qué belleza En este momento Que nos regalamos Yo ya estoy lista ¿Usted ya está listo? Sí, ¿verdad? Me fui Es mejor Menos Repeticiones Movimientos más controlados ¿Listos? Hay Dos Tres Cuatro Cinco Despídase Del brazo De tía Sí, señora Ocho Nueve Diez Once Doce Cambio 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 Hay Siga 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 Última Siga Siga Uno Dos ¡Ay, qué rico! Dios mío Vamos atrás ¿Listos? ¿Qué pasó? Dios mío Ay, marica ¿Será que me van a cerrar la sesión? Me salió un letrero, chicos Les advierto No sé qué decía Continuemos Pero salió un letrero ahí No sé qué decía Espero que no sea Señorita Sara Corral En su sesión va a ser cerrada ¿Listo? A ver pues Hasta que la cierren Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez más Una Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco 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 más Sí se puede No joda No me dejes sola Ay, buen madre ¿Qué va a ser? Última Y vamos Siguiente ejercicio Agarro mis dos Más fuertes ¿Listos? Vámonos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos Y Uno Dos Uno Dos Vamos Dos más Sí señor Última Última Ah Qué rica sensación Es esta, ¿verdad? ¿Me acompañas? Un minuto de cardio No me dejes sola Si tú lo estás disfrutando Tú también lo puedes disfrutar Vámonos Sí señor Treinta segundos Quiero que quemes grasa Quiero que te regales ayuda Quiero que te sientas enérgico Poderoso Guerrero como a mí me gusta Quince segundos más Regálate este momento Solo para ti Para nadie más Cinco segundos más ¿Listo? Cámbialo Treinta segundos Quince segundos Dos Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Cómo te sientes? Le hicimos tres vueltas Se siente muy bien, ¿verdad? Amo esta sensación Esta sensación de hacer deporte De sentirme activa De sentirme tan poderosa Tan fuerte El ejercicio nos brinda demasiadas cosas maravillosas Hidrata Les quito la cintica de la boca ¿Cómo está mi equipo? Ahí dice Tengo un pelo por acá Ay, ya lo vi Míralo Quiero saber ¿Cómo está mi equipo? ¿Cómo siente Esos brazookis? Esa pechuga La espaldiviri Hermosa Poderosa Dice Fernando Criales Guión bajo Fit Muchísimas gracias Fernando Si Si tu Instagram Es Fit Es porque también te apasiona enormemente esto ¿Verdad? Es porque debe ser un apasionado por el deporte Así que compartimos algo en común Muchísimas gracias por estar aquí De muerte lenta Súper Eres la mejor Súper Gracias Estoy feliz Acá presente Amiga Mi amiga Viva Eche Por supuesto Dándole A la pecirri ¿No? Dándole con toda Todavía me duelen las piernas de antier Mi madre de 63 años Está haciendo ejercicios contigo No puede ser Me muero de amor Gracias Gracias por invitar a toda la gente Ustedes no se imaginan Este combo cada vez es más grande Cada vez recibo más mensajes Cada vez recibo más videos Más fotos de ustedes entrenando conmigo Gracias a todos Esto me impulsa a seguirlo haciendo con muchísimo amor Esto lo que me lleva es a seguir luchando Por estar con ustedes Por sacar el tiempo Por respetar nuestro horario Entonces ¡Ay, qué lindos! Gracias, gracias, gracias Espero en diciembre tener un mejor cuerpo Mi amor ¿Cuál diciembre? ¡Julio! ¡Julio! No hay que esperar hasta diciembre Cali presente Bien Desactivo comentarios Están hablando ustedes muy rico Pero a lo que vinimos, ¿verdad? Eh... Listo Me voy a poner como tu mamacita ¡Ja, ja! O hasta más Dios mío bendito Yo tengo seguidoras que tienen unos cuerpos ¡Sas, as, 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 as! Bueno Desactivo comentarios Les voy a explicar los siguientes cuatro ejercicios ¿Ok? Primer ejercicio Patada de burrito Agarra sus mancuernas Vamos a trabajar Tríceps ¿Ok? El tríceps Ese músculo Que se mueve como una gelatina Cuando uno saluda El de la Dios Despídase de por vida De esa gelatina ¡Ja, ja, ja! Entonces la vamos a trabajar Haciendo patada de burro Explico el ejercicio Primer ejercicio De la segunda ronda De entrenamiento Inclino mi cuerpo Pego mi codo Al cuerpo Y Pateo 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 No quiero Que haya impulso No quiero que hagan esto Porque si no El impulso del cuerpo Es el que está subiendo el brazo Más no El músculo que queremos trabajar ¿Ok? Movimientos controlados Quiere que traigas Hasta este ángulo Tu brazo Y lleves atrás No quiero esto Y menos esto ¿Ok? Quietos Quietos Pateo Pateo Segundo ejercicio Vamos a hacer un poco de espalda Sin peso Entonces Nos acostamos Y quiero que nademos Por el río Magdalena ¿Listo? O bueno El río que tenga más cercano La quebrada que tenga más cercana Mira pues Boca abajo Y Nadamos Nadamos Sí Círculos completos Cabeza Mirando abajo Y Nadamos ¿Listo? Apretando Esa espalda Quiero que esté Tensa Que sean conscientes Ra Ra Del movimiento ¿Ok? Quedó claro ¿Verdad? Tercer ejercicio Nos vamos al piso ¿A qué? Vea Pechuguita Rayada Partida Durita Entonces usted agarra sus mancuernas Y Va hacia afuera ¿Ok? Cierro Abro Cierro Abro Perfecto Cuarto ejercicio Cardio ¿Qué hacemos? 30 segundos Y los siguientes 30 segundos Jumping Jazz Esto lo vamos a repetir 3 veces ¿Estás preparado? Hidrátate Respira Te secas el sudor Y ¡Ay! ¡Hue madre! Me acompañas a darle como a rata Le subimos al volumen Perdón vecinos Y nos vamos ¡Hue madre! ¡Vámonos! 12 repeticiones Por cada lado ¿Preparados? Me fui 1 2 3 Hay 4 5 6 7 8 9 Lento Lento 2 más 1 más Vamos Cambio de lado ¿Preparados? Me fui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 Y Lento Lento Hazlo con 7 Última 6 6 Vamos al piso 1 2 1 2 1 2 3 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 5 5 1 2 2 2 3 4 5 5 1 2 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 14 15 30 12 30 30 30 30 30 30 Sígalo, sígalo, quedan 10 segundos, que son 10, hijo de madre, segundos, no jodas, no, no me eches cuantos chinos, 30 segundos de jumping jack, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, uuuh, epa, pero como, 10 segundos, papá, sígalo, 5, 4, 3, 2, 1, llaman a los bomberos, primer vueltita, respiro, me hidrando, preparados psicológicamente para lo que se viene, o no, agarro la mancuerna, que sigue, patada de burro, me fui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, subo lento, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, última, cambio de lado, listos, yo no sé ustedes, pero yo, me fui, 1, 2, sí señor, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lento, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, regálame una, idea, yo opino, pero que es esto, siguiente ejercicio, vamonos al piso, preparados, 2, 1, 2, regal! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sigalos, 9, 10, cambio de ritmo, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3 más, 2 más, última, que sigue, mire, nadito, nadito por el atlántico, ¿Listo? ¿Cómo lo vio pues? 40 segundos, me fui, espaldas apretadas, Adela pues, quédense ahí mirando, ya estamos entrenando, no entiendo, ¡Arriba! ¡Sí, calo! ¡Diez segundos más! ¡Vea! ¡Arriba! Vamos por un minuto de cardio No me va a dejar sola, ¿verdad? ¡Listos! ¡30 segundos! ¡Quiero que sude! ¡Quiero que se canse! ¡Quiero que lo disfrute, papá! ¡Que lo bose! ¡10 segundos más! ¡5! ¡Cámbienlo! ¡No lo paren! ¡No, señor! ¡15 segundos más! ¡Que son 15 segundos! ¡Dígame! ¡Soy más nada! ¡No jodas! ¡Ve a ver, María! ¡5 segundos! ¡Descanse! ¡Uf! ¡Nos queda un rondín más! ¿Cómo la vio? ¡Ea! ¡El marcador volador! ¡Ya iba por allá en la esquina! ¿Cómo le va? ¿Lo está disfrutando, cierto? Si no, es falta de actitud suya, papi Así de sencillo ¡No nos engañemos! ¡Vámonos, pues! ¡Última ronda! ¡Soy que me entreno! ¿Usted también, sí o qué? ¡Vámonos! ¡Pata de burro! ¿Listos? ¿Cómo? ¡Me fui! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Míralo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Regálame otra! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Bájalo lento! ¡Ay! ¡Madrecita! ¿Qué? ¿Para el otro lado? ¿Sí o qué? ¡Vámonos! ¿Listo? ¿Listo? ¡Me fui! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡El cuerpo está quieto! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Cámbialo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Última! ¡Bajo lento! ¡Bajo lento! ¡Vean! ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Belleza! ¡Dos mío! ¡Vamos al piso! ¡Vean! ¡Pechito! ¡Uno pechito! ¡Esta última! ¡No me parece que le voy a meter más power! ¡No sé usted! ¡Pero yo! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Última! ¡Seis! ¡Va! ¡Una nadadita o qué! ¡Vean! ¡Vámonos a nadar! ¡Cuarenta segundos! ¡Preparados! ¡Miren! ¡Nadelo! ¡Vámonos a nadar! ¡Exprima la espalda! ¡Sea consciente del movimiento! ¡Cinco segundos más! ¡Eso es nada! ¡Sí señor! ¡Arriba! ¡Un minutico de cardio! ¡Vean! ¡Este es el último ejercicio de esta ronda! ¡No me va a tirar la toalla! ¿Verdad? ¡No me va a dejar sola! ¡Yo sola aquí gozando! ¡Pasándola bueno! ¡Y usted ahí mirando! ¡Sin hacerlo! ¡Está aburrido! ¡Cinco segundos más! ¡Cámbienlo! 30 segundos Quiero que se canse Quiero que brinque Versión básica Mire, si usted sufre de la rodilla Si usted tiene algún dolor Esta es la versión básica El resto, no joda No me inventen cuentos chinos ¡Hágalo conmigo! Divino Tercera y última ronda Acabamos de hacer Vea Nos quedan 4 ejercicios Los repetimos 3 veces Nos echamos un remate de 3 minutos Y Terminamos ¿Cómo la vio? ¿Activación de comentarios? Sí ¿Entonces qué? ¿Listos? ¿O les está dando miedito? No, díganme Esto me dan ganas como de Como de seguir bombeando Como sin parar La más intensa del planeta Yo ¿Dónde me dan el premio a la más intensa? ¿A dónde lo arreglar? Entonces, Ecuador presente Candela Dice Vivi, mi amiga Vivi, ¿cómo van esos brazukis? Quiero que me lo expreses Quiero que me mandes tus fotos De esos brazukis Definidos Torneados Uf Bueno No, bueno Dice Andrea Puerta Mi Pepe Grillo Es solo mío Ahí, Andrés Dígale al marido que no Que esas escrituras Yo ya las firmé antes Oiga pues Primer ejercicio De la última serie de ejercicios Con esto Y con un rematecito Terminamos, papá Primer ejercicio Trisex Despídase de la gelatina Despídase de una vez Mírenlo A dos manos Llevo la mancuerna Atrás Atrás Aparte Óigame esa música Se Ea Vamos a hacer 15 repeticiones Después Agarramos las mancuernas Giramos Giramos Nuestras manos Mire pues En esta posición Mire como tengo las manos Ok Me inclino Y vea Ra 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 Espalda quieta Ok No quiero Que se balanceen No Espalda quieta Cuerpo Cuerpo Inclinado Agarre Manos Hacia arriba Y Controlado Cada que subo Escurro la espalda Escurro Soy consciente Del movimiento Tercer ejercicio Mire Pechuguita Rayada Se los explico Voy al piso Y Hago un movimiento Afuera Cierro Bajo Afuera Cierro Bajo Afuera Los codos van afuera Aquí Los codos Rosan el cuerpo Ok Cuarto Y último Ejercicio Miren A ver Cuarto Y último Ejercicio Miren En plancha Alta Abro Cierro Abro Cierro Esto lo vamos a hacer Treinta Segundos E inmediatamente Remato Con treinta Segundos De jumping jacks ¿Listo? Les acabo de explicar Los cuatro ejercicios Que vamos a hacer A continuación ¿Usted está listo? Yo ya estoy lista Me tomo Un traguito De agua Y me voy a bombear Como Dios manda Copita A dos manos Trata de que los codos No se te abran ¿Listo? Preparados Una Dos Tres Me fui Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres más Una Dos Tres Agarro La otra Me encuerna Listos Me fui Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Dos Dos Más Uno Dos Agarro Divin Vámonos al piso Pechito Yo estoy Bueno Preparados Preparados ¿Listos? Me fui Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Última Diez Yeah Perfecto Que sigue El ejercicio De cardio ¿Están preparados? Treinta Segundos Vámonos Abdomen Quiero que tengan el abdomen Contraído Los glúteos Apretados Que nuestros hombros Estén debajo Nuestras manos Estén debajo Nuestros hombros ¿Ok? Cinco Segundos Arriba Vea Remate Afloje Sus hombros Yo sé Que le están Doliendo Sí señor La espalda El pecho Los tríceps Todo está bien Cinco Segundos Más Divino Equipo ¿Cómo vamos? Nos acabamos de echar La primera ronda Dos vueltas Más Un remate Y terminamos Listo Vámonos a copa Me fui Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Once Doce Trece Catorce Quince Sí señor Afloje Oiga Se sufre Pero se goza ¿Sí o qué? Una cosa lleva a la otra La pasamos bueno ¿Para qué? Hágale pues La vamos a terminar No, 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 no No se vale retirarse en este momento Me jodas ¿Listo? Listo Vea Me fui Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Última Dos Ah Sí Señor Vámonos a pechito Preparados Vámonos Una Dos Tres Cuatro Cinco Nueva Seis Siete Ay Dios mío Última Última Ah Ah Ay 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 Dios mío Listo Un minuto Treinta Segundos En in and out Treinta Segundos En jumping Jax Me fui Cámbialo Cámbialo No me dejes hora Treinta Segundos Hágale Hágale pues Quiero que me entreguen lo mejor de usted Diez segundos ¿Qué son diez segundos? No joda No tire la toalla Tres Tres Uno Les paso un boletín informativo Nos queda una vuelta Y un remate Y un remate de tres minutos Y vea Terminamos Misión cumplida Usted se va a retirar faltando nada Viéndola y fue madre meta Ahí No Cierto que no Nos echamos esa última De seguido Así De corridito No sé tú Pero yo ya estoy lista Listo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Última Seis Sacudo Arra Relájelo Y nos vamos Preparados Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres Más Uno Dos Tres Pecho Pecho Vámonos Vámonos Para el piso Listo Es lo último Papá Una Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Dios Dios Ocho Nueve Última Diez Un Un Minuto Un minuto De cardio Y terminamos Obvio Más el Rematico Listos Listos Treinta Segundos Ya Seis Dos Tres Vámonos Cuatro Cinco segundos Treinta Segundos Treas Hágale pues Tres Último Quince segundos Dos Diez Versión Básica Cinco Cuatro Tres Dos Uno Jesús María Y José Ilumíname Es esto Equipito No sé Si alguien Me está pidiendo Un remate Como que Leí por ahí Que me estaban Pidiendo un remate Como que Lo aclama El público Si o no Aguantan un rematecito O les está dando Miedito Digo Porque pues Si les da Miedito Yo también Lo entiendo No pasa nada Que Remate Obvio Si o que Así es Mi gente Vámonos a rematar Hijo de madre Aguantan un rematecito Aguantan un rematecito Si Seño Si señor Sigalo Vea Gámpialo Patiguelo Quédelo. Abajo. Abajo. Brinque. 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 Yo pues, usted lo pidió. ¿Preparado? Nos vamos al piso. Tire. Rote. Ah. Dos minutos. Síganos. Ah. Semibulpis. Brinque. Ah. Ah. ¡Vamos! ¡Cambiando! ¡Cambiando! ¡Veas! ¡Un minuto más! ¡Sígalo! ¡Sígalo! ¡Dios mío bendito! ¡No quiero que pare! ¡Quiero que siga! ¡No hemos terminado! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Dos días arriba! ¡Sí señor! ¡20 segundos y terminamos! ¡15 segundos! ¡De burpees invertidas! ¡Sígalo! ¡Yes! ¡Un minuto segudo! ¡Un minuto segudo! No puedo ni hablar Ay, buena madre Ay, qué es esto Qué duro, pero qué sabrosa A ver Ay, escriban ustedes que yo no puedo ni hablar Intensidad de Sara Corrales, llámame Qué duro, fuerte, ¿no? Ay, hue madre Dice Rosa 8506 Muero, por Dios Christine, guión bajo, Elizondo De muerte lenta, dicen Muy bueno Súper, como 500 calorías Muy bien Medellín presente, papá Dice al guión bajo, estilo 1 Ah, qué tal lo rico que es hacer ejercicio Y cuántas, cuántas veces me decían Ay, usted va a estar los días al gimnasio Y qué pereza Y mírenlos, ya todos, todos enfermitos Ya todos felices con el ejercicio Epa, me encanta, me encanta Permítame, traigo mi sillita Eh, amiga Andrea Puerta ¿Cómo te fue? Quiero saberlo Ah Quiero que me cuentes Cúcuta presente Excelente Excelente Como mil calorías Quemó Sammy RD 1405 Uff No, bueno Oiga, es que esto De pesitas Combinadito Con cardio Lo mejor de la vida Dice Andrea Puerta E Muchísimas gracias Qué bueno que les guste Oigan Una vez más No soy entrenadora Aún Porque ya estuve averiguando un curso para capacitarme Ja, ja, ja Ah, opíneme Vamos, espero vea como Volador sin palo La próxima semana empiezo mi curso de capacitación Para ser personal trainer ¿Cómo la vieron? Así las cosas, amigos Para ahora sí Poderlos entrenar Ja, ja, ja Entonces La próxima semana empiezo mi curso de capacitación Con toda Ya estamos preparando la aplicación Para que todos ustedes puedan entrenar Oh my God Vamos con toda Sí, señor Porque todos los días hay que aprender cosas nuevas Y más De las crisis Hay que sacar las mejores oportunidades Así que de aquí Yo me terminé dando cuenta Que a ustedes les encanta esto A mí me fascina esto ¿Por qué no continuarlo haciendo? ¿Sí o qué? Apaguemos este voltaje Y nos vamos a Míreme Esta otra ondita Esta mujer hace de todo Solo le falta ser astronauta Astronauta ¿Dónde dan cursos? Me interesa Hay que aprender a hacer de todo en esta vida Y hacerlo bien Bueno Ay, tan bonitas todos ustedes En serio Ahí los estoy leyendo No nos abandones, Sarita Les prometo que voy a hacer hasta lo imposible Para seguir con ustedes Vuelve mi espíritu a mi ser Permítanme Estuvo intenso ese rematecito Es que astronauta Bueno Esta cuarentena la he aprovechado muchísimo Para muchas cosas Y una de ellas Es para Leer mucho Y he encontrado unos libros que me encantan ¿Saben? Unos libros Que me ayudan muchísimo A mi compromiso conmigo misma Que ha sido El compromiso de crecer Personalmente Espiritualmente De conectarme cada vez más Ese Ese fue uno De mis Objetivos Desde hace varios años Y he venido trabajando para ello Porque no se trata solamente de decir Ay sí Quiero ser mejor persona Ay sí Quiero Amarme más Y ya Y simplemente decirlo Para esto Tenemos que trabajar Tenemos que trabajar Todos los días En nuestro interior En nuestra conexión En nuestra espiritualidad 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 no se refiere a Si creo en Dios En Jehová En la Virgen En los ángeles En quien sea que tú creas No estoy hablando de esa espiritualidad Estoy hablando de tu conexión Con tu espíritu Con esa Con esa Con esa energía superior Llámese como se llame Y entonces en ese libro Hay una parte que dice ¿Cuáles son las cosas? Que no te dejan ser feliz ¿Cuáles son las cosas Con las que crecimos? Esas creencias Con las que crecimos Y que nos están haciendo daño Una de esas es La siguiente frase Es que somos Es que somos Uno mismo ¿Cuándo nos dijeron Cuando tú consigas una pareja Van a ser uno mismo Van a pensar igual Van a ir a los mismos lados Van a ser una sola persona Es el error más grande Es el error más grande Que nos pudieron enseñar ¿Por qué? Porque tú llegaste a este mundo Individualmente Eres un ser Racional Inteligente Individual Cada ser humano Cada ser humano piensa Ama Vive Razona Individualmente Así que si tú tienes una pareja Si tú tienes una esposa Una esposa Un novio Una novia Permite Que cada quien sea único Que cada quien se exprese De manera individual Que cada quien Opine lo que sea Para las opiniones Existen los colores Y los matices Si a ti te gusta negro A mí me gusta blanco Perfecto Y si llegamos a un acuerdo Y lo compramos gris Es un decir Si me entienden Es un decir Para expresarles Que no necesariamente Tú como pareja Tienes que pensar Igual a la persona Que tienes al lado Y entonces ¿Por qué se dan Tantos conflictos? Porque yo Te tengo que convencer De que yo tengo La razón Tú Convénceme De que tú tienes la razón Entonces se dan Los conflictos Pero si tú entiendes Que tú eres Un ser individual Que tú piensas Diferente Y que Tienes la capacidad De dialogar Cuando hay diálogo Todo es posible Se llega a acuerdos Se respeta El punto de vista De otras personas Así que Respeta Tu individualidad Y respeta La individualidad De tu pareja De tu familia Yo quiero que Cada una De estas reflexiones Que yo hago Toque al menos Al uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Diez Por ciento De las personas Que lo están oyendo Con eso Para mí Es más que suficiente De saber que yo Sembré en ti En tu cabeza Una semilla Y que seguramente muchos de ustedes están oyendo estas palabras y están diciendo Tienes razón, cuántas peleas, cuántas discusiones, cuántos mal genio me hubiera ahorrado Si tal vez hubiera caído en cuenta de esto antes Eres individual, sientes individualmente, amas individualmente Les mando muchos abrazos, mis mejores energías Disfruten mucho este día, etiquétenme por favor en sus fotos, en sus videos, en sus historias Quiero ver cómo están disfrutando esta cuarentena Y para todas las personas que tienen a sus papás en Medellín Recuerden que en vivo Live Food, mi restaurante Estamos vendiendo unas cajas sorpresas divinas, espectaculares, deliciosas Con un plato fuerte, riquísimo, con un postre, una bebida deliciosa Dos regalos, una carta, flores, un muy buen regalo Para que le envíen a sus papás en Medellín Así que métanse ya mismo a la página de Vivo, mi restaurante En todas mis historias pueden encontrar el teléfono, el Instagram Y pueden llamar a hacer la reservación para sus cajas Quedan muy pocas cajas Así que de verdad, corran, no dejen el regalito del papá para lo último En vivo pueden encontrar un regalo a muy buen precio 85 mil pesitos más el envío, eso es nada Un muy buen regalo para consentir a ese papá Que tanto nos ha querido y nos ha enseñado tantas cosas durante toda la vida ¡Mua! Los quiero mucho Disfruten su vida, su día y su existencia Abrazos para todos ¡Chao!